23 de septiembre de 1418. 9 de 8 analistique, año 4, conejo. Faltan 10 años para el surgimiento del imperio azteca. El mundo en esta época pre-azteca se parece al universo extraño del señor de los anillos y al de juego de tronos. Te doy la bienvenida a lo más extraño y misterioso de tu propio pasado. Te pido tu ayuda, acaban de matar a mi papá, el líder de la Federación de la Resistencia en Texcoco. El tirano le prometió un atrevo a mi papá, el cese al fuego, pero le mintió. Lo traicionó en el palacio frente a los 90 reyes de las 90 ciudades. Hijo amado, él lo planeó todo. Perdóname por no haber sido más astuto que Tezozomok. Tú tienes que ser mucho más inteligente que él y sus hijos, mucho más siniestro. No pude derrotar al mal de este mundo. Ahora lo vas a tener que hacer tú solo. Vete, tienes que vivir a su mundo mejor. Aunque parezca imposible, alguien tiene que luchar contra el mal. No dejes que te maten. Tezozomok ahora dice que nosotros nunca vinimos de Aztlán, que nosotros los acolhuas no somos aztecas. Me voy a encontrar Aztlán. Si ese lugar es real, si en verdad existe, ahí tienen que estar todas las respuestas de lo que somos, de lo que fuimos y de la razón por la que estamos aquí. Tráeme al hijo de la Azteca de Texcoco, Xtrexochitl. Encuentra al adolescente donde esté. Si hay ni quiero vivo, o Kishpira, pasearlo aquí mismo. Propias manos. Puedes hacerme lo que quieras. Me envió mi padre, el emperador Tezozomok. Yo voy a hacer tu regalo. Nesali, ella va a traicionarte. Lo mismo hicieron a tu abuelo. Tezozomok conoce perfectamente tu debilidad, que eres descendiente de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no fue grande. Quetzalcóatl fue un perdedor. Aztlán no está en el pasado, cuando las siete tribus salieron de estar juntas para dispersarse en lo que hoy es el mundo. Aztlán es lo que nosotros hagamos ahora, para que todas las naciones se reúnan y para que el mundo sea mejor y el mal haya desaparecido. Alguien tiene que luchar por el bien. Este quinto sol va a ser destruido. Hermanos, olviden todas sus divisiones. Ser Azteca no es una raza, no es una nación, sino querer ser hermanos todos. Y vendrá algo mucho mejor que todo lo que han imaginado. Aztlán no está en el pasado. Aztlán está en el futuro. El sexto sol somos nosotros. El matrimonio Gracias por ver el video.